Esta persona siempre culpa a Dios cuando las cosas no salen como quiere, pero pronto el mismísimo Dios se le aparecerá y le dará una gran lección. Bruce, un reportero con aspiraciones más grandes, se encuentra atrapado cubriendo historias poco importantes, cola del récord de la galleta más grande de Búfalo. Aunque frustrado, logra inyectar humor a su reportaje relacionando los ingredientes de la galleta con las cualidades de los habitantes de Búfalo, destacando su esfuerzo y amor familiar. En casa, mientras Bruce y su pareja Grace ven el reportaje, ella lo elogia, pero Bruce lo desprecia viéndolo como una trivialidad que le impide ser tomado en serio como periodista. Grace intenta animarlo, destacando el valor de hacer reír a la gente, pero Bruce se siente atrapado en su rol de bufón. Al día siguiente, las cosas no mejoran para Bruce. Su equipo favorito de hockey pierde y Sam, el perro de Grace, tiene un accidente en un sillón, complicando aún más la mañana de Bruce. Y mientras lo lleva afuera, Sam termina ensuciando todo a su paso. A continuación, Bruce deja a Grace en su trabajo de maestra y antes de separarse, ella le regala un rosario hecho por sus alumnos, deseándole suerte. Bruce, entre bromas, expresa su deseo de que el rosario haga milagros, dada su necesidad de mejorar su día. Pero la suerte no está de su lado. Queda atrapado en un tráfico caótico y llega tarde a su trabajo. Cuando se estaciona, ve a un vagabundo con un cartel que dice, ¿Estás ciego? En el trabajo se entera de que su historia de la galleta, aunque bien recibida, ha sido opacada por una de sus rivales, Evan. Durante una reunión, Evan se burla de Bruce, quien responde con una réplica humorística que aligera el ambiente, pero no alivia su frustración. Y tras la reunión, Bruce comparte con su jefe, Jack, su creciente desesperación. Está cercano a los 40 y siente que su carrera se ha estancado, mientras ve a Evan, su rival, cosechando éxitos y popularidad. Jack, reconociendo el carisma y el talento de Bruce para hacer reír, le ofrece la oportunidad de transmitir un segmento en directo desde las majestuosas cataratas del Niagara. Emocionado, Bruce llama inmediatamente a Grace para contarle. Él interpreta este chance como una posible prueba para ascender a presentador. Grace comparte su alegría, pero le aconseja cautela para no albergar expectativas desmedidas. En el lugar del reportaje, una compañera le pide a Bruce que se ponga un curioso sombrero con paraguas, condición impuesta para obtener la exclusiva. Bruce accede y se prepara para la transmisión, pero justo antes la presentadora Susan avisa que anunciarán al sucesor del retirado Pete. Bruce anticipa que será él, pero para su desilusión anuncian a Evan, quien aparece inmediatamente en pantalla. Y para colmo, al enlazar con Bruce, Susan y Evan lo presentan como el chiflado Bruce. Congelado por la sorpresa, Bruce pronto se recupera y comienza su segmento. ¿Pero de qué forma? Su frustración lo lleva a hacer preguntas incisivas y sarcásticas a los entrevistados, como a una señora mayor a quien le pregunta si lamentó dejar que su dicaprio se ahogara en una desafortunada referencia al Titanic. En casa, Grace y en el estudio, sus colegas observan consternados. En medio de su descarga emocional, Jack ordena cortar la transmisión, pero antes de que lo logren, Bruce se despide con un comentario mordaz. Bruce regresa a la oficina solo para ser despedido y expulsado a la calle. Mientras sale, atestigua a unos pandilleros robando al vagabundo el estacionamiento. Y al intentar intervenir, Bruce recibe una paliza. Su auto es vandalizado y sus pertenencias quedan esparcidas. Herido, observa al méndigo, quien irónicamente sostiene un cartel que dice, la vida es justa. En casa, Bruce se desahoga con Grace. Abrumado por la frustración, culpa a Dios por sus desgracias. Grace le recuerda que las cosas podrían haber sido peores y se alegra de que esté bien físicamente. Sin embargo, Bruce se queja de su vida mediocre, lo que lleva a Grace a preguntar si él cree que su vida juntos es mediocre y a reprocharle su egocentrismo. Y él, molesto, abandona el departamento. Mientras conduce, Bruce toma el rosario que Grace le regaló y ruega por una intervención divina. En un descuido, se le cae el rosario y choca contra un poste. Enfadado, arroja el rosario al agua y reprocha a Dios, alegando que Dios debería ser despedido de su trabajo porque no lo hace. De repente, su localizador suena con un número desconocido, pero Bruce lo ignora. Al día siguiente, el localizador vuelve a sonar con el mismo número. Pero Bruce, aún frustrado, lo lanza por la ventana y es destrozado por un auto. En su departamento, encuentra una foto de Ellie Grace con un mensaje de amor y una solicitud de hablar. Y mientras reflexiona, Sam vuelve a tener un accidente en el sofá. Bruce lo saca, intentando enseñarle que debe usar el árbol como baño, cuando de repente escucha que su localizador, aunque muy dañado, sigue sonando insistentemente. Curioso por el insistente llamado, Bruce decide responder al número desconocido. Se sorprende al escuchar una grabación que parece conocer su nombre y situación, ofreciéndole un nuevo trabajo. Siguiendo la dirección proporcionada, se dirige de inmediato a un edificio llamado Omnipresente. Dentro del edificio, Bruce encuentra una bodega vacía. Busca el cuarto número 7, pero se topa con múltiples puertas sin saber cuál es la correcta. Un conserje, ocupado limpiando el suelo, le informa que el cuarto que busca está en el séptimo piso. Bruce intenta tomar el ascensor, pero el conserje le explica que está fuera de servicio y debe usar las escaleras. Para esta cita, no hay atajos. El conserje entonces le pide ayuda con la limpieza, pero Bruce declina con una excusa, bromeando que estará libre hasta el día 7 a las 7. Cuidado con lo que bromeas, porque se lo pueden tomar en serio. Al llegar al séptimo piso, Bruce se encuentra con una escalera y un electricista trabajando en una luz. Al acercarse, la luz se enciende deslumbrantemente. Y el trabajador, que resulta ser el mismo conserje, comenta que la luz suele ser fuerte para la mayoría que viven en la oscuridad intentando esconderse de él. Y con un aplauso, apaga la luz. Bruce, confundido, está a punto de irse cuando el conserje revela que él es el jefe que Bruce está esperando, cambiando su uniforme por un traje blanco impecable. Bruce se burla de la idea de un jefe que también es electricista y conserje. El jefe le responde con familiaridad comparando a Bruce con su padre, un hombre que tampoco temía el trabajo duro. Habla de la subestimación del trabajo manual y de cómo puede ser liberador. Bruce, aún confundido, pregunta cómo es que conoce a su padre y cómo obtuvo su número. El jefe simplemente responde que sabe todo lo que hay que saber. Luego, señalando un archivo, informa que todo lo que Bruce ha dicho, hecho o pensado está registrado allí. Bruce se acerca al archivo y al abrirlo, el cajón se extiende increíblemente hasta el otro extremo de la habitación. Y con un simple toque, el jefe hace que el cajón retraiga a Bruce hacia él. Sorprendido, Bruce se levanta y pregunta por la identidad del jefe y este revela que es Dios. Bruce piensa que es una broma y sospecha que el cajón salió de una abertura en la pared, pero al investigar más a fondo se da cuenta de que no hay trampas. A un escéptico reta a Dios a adivinar cuántos dedos oculta detrás de su espalda. Dios acierta todas las veces y en un último desafío Dios responde 7 cuando Bruce había escondido 5. Pero al revelar su mano, esta tiene 7 dedos. Dios explica que, cansado de las quejas constantes de Bruce, quiere ofrecerle su trabajo. Le avisa que, como Bruce piensa que puede hacer lo mejor que él, al salir del edificio tendrá todos los poderes de Dios. Al principio Bruce sigue incrédulo, pero pronto descubre que efectivamente posee todos los poderes divinos. Su auto no funciona, pero lo logra encender con solo una orden verbal. Para tranquilizarse entra en un café, ahí comprueba sus poderes de maneras sorprendentes. Atrae objetos con la mente, produce una cuchara de su boca y separa el líquido de su sopa al estilo de Moisés dividiendo el mar. Al comienzo, Bruce se caracteriza por su egocentrismo y una creencia de merecer todo lo que desea. Pero frente a decepciones, como vimos, ve injusticia sin culpa a otros, especialmente a Dios. Esta actitud hacia la vida lo lleva a adoptar un papel de víctima y a reaccionar de forma inmadura ante las adversidades, como vimos en su berrinche tras perder el puesto de presentador contra Evan. En este contexto, Dios interviene para impartir una lección vital a Bruce, que para mí es simbolizada en el acto de limpiar el piso. Limpiar el piso es un trabajo manual y puede verse como una metáfora de asumir la responsabilidad de limpiar el desorden en su propia vida. Bruce, sin embargo, declina la invitación mostrando que aún no está listo para este aprendizaje. Aún tiene camino que recorrer para alcanzar una mayor comprensión y crecimiento personal. Dios aparece nuevamente llevando a Bruce a un paseo para explicarle las reglas de su nuevo poder. No puede decirle a nadie que es Dios y no puede interferir con el libre albedrío de las personas. Mientras caminan sobre el agua, Dios recoge el rosario que Bruce había arrojado y le informa que se tomará unas vacaciones dejando el mundo en manos de Bruce. Confiado y lleno de poder, Bruce comienza a experimentar con sus habilidades, causa una explosión en una válvula de agua, utiliza sus poderes para levantar la falda de una chica en la calle, cambia su vestimenta con solo cerrar los ojos y finalmente se encuentra cara a cara con los pandilleros que lo habían golpeado. Bruce los enfrenta exigiendo una disculpa a cambio de olvidar el incidente, pero ante su burla usa sus nuevos poderes para que un mono salga del trasero del líder pandillero. El resto huye aterrorizado mientras Bruce les lanza una plaga desde su boca. Triunfante y lleno de confianza, Bruce se proclama desde lo alto de un edificio como Bruce Todopoderoso. De vuelta en casa, llega Eufórico con un ramo para Grace. Con un gesto, enciende música, despeja las nubes y atrae la luna hacia su ventana, creando un ambiente romántico para una noche especial con Grace. Sin embargo, al día siguiente, las noticias reportan un desastre en Japón causado por una marejada inusual en Kitamoto debido a un trastorno lunar. Al despertar, Bruce puede escuchar las plegarias de las personas, pero rápidamente la silencia para evitar el abrumador ruido. Con Sam a punto de tener otro accidente en el sillón, Bruce ordena al perro usar el inodoro y el animal obedece e incluso jala la cadena. Durante el desayuno, Grace comenta sorprendida que sus pechos aumentaron repentinamente. Bruce, desconcertado y evitando el tema, sale en busca de recuperar su trabajo. Transforma su auto chocado en un deportivo y, enfrentando un atasco de tráfico, se abre paso con un simple movimiento de dedos. En el parque, un reportero reconoce a Bruce como el reportero que se volvió loco. Burlándose de él, le dice que no hay nada que cubrir, pero Bruce, confiado en su instinto y en sus poderes, insiste en que hay más. En ese momento, un perro policía comienza a excavar descubriendo un c*** enterrado. Mientras el reportero corre por sus cámaras, Bruce usa sus poderes para cerrar las puertas de la camioneta y cubrir él mismo la noticia, siendo el primero en hacerlo. Además, coloca discretamente unas libras de cannabis en la camioneta del reportero burlón, lo que resulta en su arresto cuando el perro las descubre. De regreso en su oficina, Bruce recibe felicitaciones por su increíble reportaje y llama la atención de Susan, la presentadora que antes lo ignoraba. Jack le ofrece regresar al trabajo, aunque sin poder prometerle el puesto de presentador, pero Bruce acepta y pronto le asignan cubrir un concurso de recetas. Decidido añadir un poco de picante, Bruce utiliza sus poderes para provocar la caída de un meteorito en el lugar, convirtiéndose así en el primero en cubrir el impactante suceso. Rápidamente, Bruce se convierte en el centro de atención de los medios, siendo aclamado como el exclusivo, por siempre ser el primero en cubrir los hechos. Más tarde, durante el programa estelar de Evan, Bruce usa sus poderes para manipular su voz, cambiar el texto de su teleprompter por frases inapropiadas y hacerlo cometer actos vergonzosos en vivo, ridiculizándolo ante la audiencia. Evan es despedido y esa noche Bruce lleva a Grace a un lujoso restaurante. Ella espera una propuesta de matrimonio, pero Bruce, emocionado, le revela que lo ha nombrado presentador. Grace se muestra feliz por él, aunque un poco desilusionada por sus expectativas. En medio de la cena, Bruce comienza a escuchar un torrente de oraciones, abrumándolo y provocando una escena en el restaurante que incomoda a Grace. Bruce sale para tomar aire, pero las voces no cesan. El desesperado pide que se detengan y entonces es transportado a la cima del monte Everest, donde se encuentra con Dios. Dios le explica que esas voces son súplicas y que al ignorarlas se acumulan. Bruce asegura no entenderlas, pero Dios le señala que no está realmente escuchando y le recuerda que, a pesar de tener sus poderes, no ha ayudado a nadie y lo insta a comenzar a actuar. Dios le concedió sus poderes divinos a Bruce y vemos que este continúa actuando según su naturaleza habitual, usándolos para autocomplacerse. Con este poder podría terminar con el hambre o las gafas en un instante, pero en cambio los emplea para satisfacer sus deseos egoístas, como vandalizar una válvula, degradar a una mujer, robarse ropa, modificar el cuerpo de Grace, transformar su coche, vengarse a los pandilleros, provocar desastres naturales para su beneficio y humillar y hacer que despidan a Evan, quien en realidad no le ha hecho nada malo. Sin embargo, el golpe de realidad para Bruce llegará muy pronto. De vuelta en casa, las voces siguen atormentando a Bruce. Primero intenta archivarlas, luego las escribe en notas adhesivas, pero su apartamento quedaba rotado. Entonces decide crear una aplicación de computadora para gestionar las súplicas por correo electrónico, dejándolas descargando durante toda la noche. Y al despertar descubre 1.527.503 súplicas sin leer. Utiliza sus poderes para responderlas, pero al terminar ya ha acumulado 3 millones más. Agobiado, opta por responder automáticamente sí a todas las habidas y por haber. En la fiesta por el ascenso de Bruce, los invitados están emocionados por sus súplicas cumplidas. Inversiones multiplicadas, más altura y adelgazar sin renunciar a las roscas. Bruce intenta contactar a Grace para que se una a la celebración, pero ella no responde. Sigue resentida por el incidente de la cena. Bruce entonces utiliza sus poderes para persuadirla indirectamente. Sam enciende una película romántica y tira las llaves del auto sobre ella, logrando que ella decida asistir. Pero durante la fiesta, Susan se acerca coqueteando con Bruce. Le pregunta sobre su relación con Grace y al enterarse de su pelea, aprovecha para besarlo. Bruce se resiste al principio, pero luego cede. Y justo en ese momento, Grace aparece y lo sorprende. Bruce intenta disculparse, pero Grace, herida, decide terminar la relación y mudarse a casa de una amiga, dejando a Bruce con el perro. Desanimado, Bruce regresa a la fiesta y en un impulso, activa el sistema de rociadores, provocando una lluvia en la casa que dispersa a los invitados. Solo en el sofá, Bruce ve en las noticias, que dado a que respondió sí a todas las súplicas, todos los que compraron boletos de lotería ganaron. Dios aparece y Bruce le confiesa que Grace lo ha dejado y que no puede hacerla amarlo porque interfiere con su libre albedrío. Dios responde que Bruce ahora lo comprende a él. Al día siguiente, Grace se despierta con un mensaje en la radio sugiriendo perdonar a Bruce. Mientras corre, ve un corazón con sus nombres en los árboles. En un café, la televisión muestra un mensaje animándole a darle otra oportunidad a Bruce. Y en la escuela, ve un corazón en las nubes y pájaros formando llámalo. Bruce entonces llega a la escuela donde trabaja Grace. Se disculpa sinceramente y le expresa cuánto le extraña, pero Grace lo rechaza. En un momento de desesperación, Bruce intenta usar sus poderes para hacer que Grace lo ame, pero el libre albedrío se interpone y ella se marcha. Aquí se planta una semilla importante en Bruce, el reconocimiento de su propia responsabilidad en el rechazo de Grace y por consiguiente en otros eventos de su vida. Los poderes divinos le permiten satisfacer fácilmente sus deseos, menos el más importante, el amor de Grace. Para ganarse ese amor, se necesita esfuerzo, atención, consideración y respeto. Esto requiere de un trabajo manual, de la tarea constante de limpiar el desorden en su relación una y otra vez a lo largo del tiempo. Una tarea que Bruce había descuidado por su ensimismamiento, lo que finalmente resultó en la pérdida de Grace. Y esta toma de conciencia es la semilla que a continuación germinará e iniciará la transformación de Bruce. Mientras tanto, los noticieros reportan consecuencias inesperadas de las acciones de Bruce. El meteorito que hizo caer ha dañado un transformador, causando varios apagones y los resultados de la lotería han provocado protestas violentas, convirtiendo la ciudad en un caos. En su debut como presentador, Bruce se enfrenta a constantes interrupciones por apagones en el estudio, lo que aumenta su irritación. Además, Jack, su jefe, le informa que una multitud de enardecidas se ha reunido afuera del edificio y le pide decir algo. En este momento, Bruce tiene una epifanía. Se levanta, se disculpa con Jack y se retira del estudio, encontrándose con un caos. Gente vandalizando las calles, robando pizzas y máquinas de dulces. Abrumado, Bruce suplica por Dios y se encuentra transportado a la bodega donde lo conoció. Dios aparece, llamándolo Bruce Todopoderoso, y señalando la dificultad de ser Dios. Bruce admite su responsabilidad en el caos y menciona que no sabe cómo solucionarlo. En ese momento, el reloj marca las 7 y Dios le recuerda que había prometido ayudarlo a limpiar el piso a las 7 del 7 y juntos comienzan a trapear. Al terminar, Dios reflexiona que, sin importar cuán sucio esté algo, siempre se puede limpiar. La secuencia anterior desde su debut como presentador hasta acá marca el inicio de la transformación de Bruce. La semilla por el rechazo de Grace empieza a germinar y, como se lo dice a Dios, Bruce admite su responsabilidad en el caos de la ciudad, marcando un cambio de su posición victimizada hacia una asunción de responsabilidad, lo que se simboliza por el momento en que dan las 7 del 7, hora en que comienzan a trapear. Esto simboliza que Bruce está listo para el trabajo manual de limpiar el desorden de su vida y, por lo tanto, para aprender la lección que Dios le quiere dar. Bruce explica que solo dio a la gente lo que querían, pero Dios cuestiona cuándo realmente sabe uno lo que quiere. Bruce se pregunta qué hacer y Dios le explica. Dividir la sopa no es un milagro, es un truco de magia. Una madre soltera con dos trabajos que hay a tiempo para sus hijos, eso es un milagro. Un joven que rechaza las drogas y lucha por educarse, eso es un milagro. Le explica a Bruce que la gente quiere que Dios haga todo sin darse cuenta de que tienen el poder ellos mismos y concluye que, si Bruce quiere un milagro, él mismo debe convertirse en uno. Con la luz deslumbrante encendiéndose una vez más, Dios se despide, asegurando a Bruce que ahora puede resolver las cosas por sí mismo. Bruce, preocupado, pregunta qué hacer si necesita ayuda o tiene alguna duda y Dios le responde que ese es el problema que tienen todos. Siempre buscan respuestas en algún lugar elevado. Las personas a menudo dirigen súplicas a Dios o a fuerzas superiores esperando que sus deseos sean concedidos. Pero esta esperanza esconde una paradoja. Si nuestras peticiones fueran invariablemente atendidas y nuestra voluntad siempre prevaleciera, desplazaríamos a Dios, ya que nos convertiríamos paradójicamente en Él. Todopoderosos, algo que claramente ninguno de nosotros es. Y si alguien lo creyera, sería ilusorio y preocupante. Este dilema se refleja en Bruce, quien tras quejarse de que sus deseos no son concedidos, recibe poderes divinos y todo se realiza conforme a su voluntad, pero pronto surgen las complicaciones. Como bien lo señala el personaje de Dios, a menudo no sabemos realmente lo que queremos. Bruce consigue su deseado puesto de presentador, pero a un costo inesperado, la pérdida de su amada Grace, lo cual lo hace arrepentirse de sus actos. Del mismo modo, tendemos nosotros a lamentarnos cuando nuestras peticiones no son concedidas, creyendo que esa negativa es la raíz, la fuente de nuestra infelicidad. Pero, como no sabemos lo que podría haber sucedido si se hubieran cumplido, ignoramos si esas circunstancias hubieran traído consigo otros problemas posiblemente peores. Por lo tanto, la vida puede considerarse un salto de fe, donde debemos confiar en que, aunque algunas cosas no salgan como deseamos, nuestros actos y decisiones, sumadas a fuerzas exteriores, nos guiarán eventualmente hacia un lugar mejor. Al día siguiente, mientras conduce, Bruce ve al pordiosero con un letrero que dice Todos para uno, lo que lo lleva a reflexionar. Comienza a ayudar a la gente sin utilizar sus poderes sobrenaturales. Ayuda a empujar un autoveriado. Además, desconecta el cable de su computadora, eliminando las respuestas automáticas de sí a las oraciones. Bruce luego visita a Evan, quien está empacando sus cosas tras ser despedido. Se disculpa por su comportamiento anterior y le informa que ha rechazado el trabajo de presentador para retomar su antiguo rol, permitiendo que Evan regrese a su puesto. Más tarde, intenta entrenar a Sam para que haga sus necesidades afuera, sin necesidad de usar sus poderes. Aunque al principio no tiene éxito, finalmente logra que el perro aprenda con ayuda del sillón. Hasta aquí vemos que Bruce comienza a limpiar el desorden de su vida manualmente, con sus propios esfuerzos, sin recurrir a poderes mágicos, sin tener que usar el atajo del elevador, sino yéndose por las escaleras. Pero el clímax de su transformación vendrá a continuación. En ese momento, la hermana de Grace llega al departamento para recoger las cosas de Grace y le revela a Bruce que Grace ha estado rezando por él todas las noches. Bruce entonces prende su computadora y encuentra las súplicas de Grace preocupada por él. Y justo entonces aparece una nueva oración donde una Grace herida pide ayuda para olvidarlo. Conmovido, Bruce camina bajo la lluvia gritándole a Dios que renuncie a sus poderes y prefiere que se haga la voluntad divina. Pero justo en ese momento, Bruce es atropellado por un tráiler. Bruce aparece en el cielo donde Dios le revela que posee una chispa divina, el don de hacer reír y llevar alegría a otros. Le devuelve el rosario y le anima a orar. Bruce ora por los hambrientos y por la paz en el mundo. Luego Dios pregunta a Bruce qué es lo que realmente desea y Bruce expresa su amor por Grace. No pide que regrese con él, sino que desea su felicidad, sea cual sea la forma que ésta tome. Anhela que encuentre a alguien que la trate con el cariño que él no supo darle y que la vea siempre con la misma admiración y amor que él siente ahora. Este es el clímax de la transformación de Bruce, aprendiendo la lección final. Aceptar que la vida o Dios pueden decirle no. Gran parte del resentimiento de Bruce hacia la vida y de muchos de nosotros surge de la discrepancia entre lo que esperamos que suceda y lo que sucede en realidad. O como señala el Dr. Fred Luskin, cuando nos enfrentamos a situaciones donde anhelamos un sí de la vida, pero recibimos un no. Quería el amor de alguien, pero no me correspondió. Obtuve un no. Quería que me dieran el empleo de presentador, pero no me lo dieron. Recibí un no. El camino hacia la liberación comienza cuando integramos exitosamente este no en nuestras vidas. Eso significa estar en paz con el hecho de que ni Dios ni la vida tienen la obligación de cumplir con nuestras expectativas. Que pueden decirnos no en cualquier momento y negarnos lo que deseamos y entonces tener la habilidad de seguir con nuestras vidas sin prejuicio. Eso es aceptación. Y no se trata de aceptar las cosas de manera pasiva, sino de una forma en la que estemos abiertos a las posibilidades que vienen después. Esforzándonos al máximo, aunque prefiriendo un resultado específico, pero sin depender completamente de él. Este entendimiento es clave en la transformación y liberación de Bruce. Bruce aprende a aceptar los rechazos y los nos de la vida, abrazando las nuevas oportunidades y desafíos sin prejuicio. Así Bruce se hace más humilde y considerado con los demás y renuncia a sus deseos personales por el bienestar y la felicidad de la persona que ama, incluso si esto significa verla con otro hombre. Dios reconoce la nobleza de la oración de Bruce y promete ponerla en marcha. Bruce entonces despierta en un hospital afortunado de estar vivo. El médico comenta que parece tener un amigo en el cielo. Poco después, Grace llega al hospital. Al verlo herido, se entristece. Bruce se disculpa por sus errores pasados y Grace, conmovida, lo perdona y lo abraza mientras Bruce sostiene el rosario en su mano. Recuperado, Bruce vuelve a su trabajo. Esta vez cubre una campaña de donación de sangre donde los cocineros han preparado una enorme galleta en forma de jeringa para la ocasión. Mientras reporta, Bruce divierte y hace reír a la audiencia y antes de terminar, presenta a Grace como su futura esposa, elogiándola como una mujer excepcional. La multitud aplaude y Bruce cierra la transmisión animando a la gente a donar sangre. Entre la gente se encuentra el vagabundo, cuyo rostro se transforma en el de Dios y con un aplauso pone fin a la película. Para mi reflexión final, quiero retomar la idea de no esperar un milagro, sino serlo. La palabra milagro viene del latín miraculum, derivado de mirari, que significa contemplar con admiración o asombro. Los antiguos latinos llamaban miraculum a aquellos fenómenos prodigiosos que escapaban su entendimiento, como los eclipses, las estaciones del año y las tempestades. En este sentido, un milagro es esencialmente cualquier suceso extraordinario, extraño y fuera de lo común que causa admiración. Considerando esta definición, los milagros no se limitan a los actos sobrenaturales grandiosos, sino que también pueden apreciarse en la vida cotidiana, en actos inesperados, extraordinarios y maravillosos realizados por personas. Como dijo el personaje de Dios, una madre soltera que maneja dos trabajos y aún así encuentra tiempo para sus hijos es un milagro. Igualmente, un joven que, rodeado de un entorno propenso al uso de las drogas, opta por rechazarlas y luchar por su educación es un milagro. Un maestro que invierte su propio salario en materiales escolares para sus estudiantes de bajos recursos es un milagro. Una persona que, contra todo pronóstico, cambia su destino. Es un milagro. Siguiendo este tren de pensamiento, quizás en lugar de esperar pasivamente por milagros, podríamos esforzarnos por convertirnos en uno. Quizás en lugar de esperar a que algo o alguien limpie el suelo por nosotros, podríamos esforzarnos por limpiar la suciedad nosotros. Esto implica ir más allá de la resignación frente a nuestras circunstancias actuales o a lo que siempre hemos sido, reconociendo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de realizar actos milagrosos a través de nuestras decisiones y acciones. Se trata de intentar algo extraordinario y admirable, algo que tenga un impacto positivo en nuestra vida y en la de los demás. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.